¿Cómo están amigos? Muy buenos días, siendo exactamente diez y cincuenta y uno de la mañana, por supuesto, nosotros ya estamos aquí en su micro informativo, SSN el día, correspondiente, por supuesto, a hoy viernes, por supuesto, diecinueve, diecinueve de noviembre, ya con ustedes, como siempre, agradecido con cada uno de ustedes por permitirnos el ingreso hasta sus dulces hogares. Nosotros de lleno nos vamos a ir a la información del plano nacional y vamos a empezar con renuncias. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, Bruno Pacheco renuncia al cargo de secretario general del despacho presidencial. El secretario general del despacho presidencial, Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, anunció su renuncia al cargo mediante su cuenta de Twitter. El funcionario refirió que daba un paso al costado con la convicción de no haber cometido nada indebido y que su decisión buscaba no afectar la imagen del presidente Pedro Castillo. De de esta información nos vamos de de llenito hasta Ayacucho. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues, comisión de alto nivel de ejecutivo viaja a Huamanga, Ayacucho, la comisión de alto nivel del ejecutivo liderada por la presidencia del consejo de ministros, Mirta Vázquez, viajó a Huamanga para reunirse con autoridades y dirigentes de las provincias del sur de Ayacucho. Con esta información nos vamos de lleno al bloque internacional y exactamente nos vamos a ir hasta Estados Unidos porque aprueba tercera dosis de la vacuna para mayores de dieciocho años. Sí, Estados Unidos aprobó la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a todas las personas mayores de dieciocho años. Seis meses después de completar su serie de vacunación primaria, así lo anunciaron este viernes las autoridades sanitarias. Desde los Estados Unidos nos vamos de lleno hasta Alemania y por supuesto, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, lamentable lo que está pasando en ese país porque alcanza nuevo récord de casos por COVID-19 y advierte colapso de hospitales. Las autoridades sanitarias de Alemania reportaron un récord de más de sesenta y cinco mil casos diarios de coronavirus este último jueves, esto en medio de una cuarta ola que ya dejó sin camas de terapia intensiva en varias zonas del país. Con esta información venimos de lleno hasta el bloque nacional para irnos a Puno, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, el lago Titicaca, bueno, isla Chimú fabrica, pues fabrica sorbetes ecológicos a base de planta de Totora. Puno es uno de los lugares turísticos que ofrece mayor diversidad de experiencias desde el místico lago Titicaca hasta sus islas flotantes, donde habitan comunidades que esperan recibir el calor de los turistas, convivencias inigualables y una gran vista que nos hará sentir en conexión con la naturaleza. Justamente por ello, pues la gente se ha juntado y han están fabricando, ¿no? Sorbetes ecológicos. Qué buena iniciativa. Vamos a cambiar de tema y nos vamos al sector económico. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues gobierno transfiere más de diecisiete millones de soles al MinSA para hacer compra de vacunas contra la COVID diecinueve. El ejecutivo autorizó la transferencia de más de diecisiete millones de soles al Ministerio de Salud para la compra de vacunas contra el coronavirus. Esto fue publicado en el diario oficial El Peruano, ¿no? Bueno, vamos a ver en qué queda todo esto. Esta fue la información actualizada correspondiente a esta hora y como siempre, este bloque agradecemos a Orión Supermercados, la estrella de los precios bajos. Y ahora con una super noticia, porque estacionar su vehículo ya no es nada complicado para hacer sus compras. Ahora ya no hay problema porque Orión Supermercados contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Un local amplio, cómodo para realizar tus compras, siempre en Orión Supermercados, ¿no cierto? Tenemos seis sedes, te vamos a brindar la mejor calidad, variedad, super ofertas con nuestra playa de estacionamiento para que tu vehículo no sufra problemas, ¿no cierto? Ahí usted mientras haga las compras respectivas, su carrito va a estar bien cuidado en nuestra playa de estacionamiento, totalmente gratuito, solo por hacer las compras respectivas. Además de contar el playa de estacionamiento para autos, también contamos con nuestro estacionamiento para bicicletas, así que si usted quiere hacer un poquito de deporte, ir a hacer las compras respectivas, no se preocupe, porque su bicicleta también va a estar muy bien cuidada cuando haga las compras en Orión Supermercados. Ahora sí, nos despedimos, usted quede usted en la grata compañía de Canal cuarenta y tres, por supuesto, del veinticuatro punto cinco FM y nuestras plataformas digitales. A continuación, ya viene estar deporte con nuestros compañeros. Buenos días, permiso. Estacionar tu vehículo para hacer un saludo para hacer un saludo para hacer un saludo para hacer un saludo.